Te he llevado, quiero inventar un cariño Así que la vida de la vida Y descontenta la sensación de lo que es Tu cuerpo haciéndote muy feliz En las mañanas te despierta y te conviene Y todas las noches no hay que irte a tu vida Yo quiero ser el dolor de tus pensamientos Estar el trago de tus pies, yo quiero todo de ti Porque yo quiero ser el hombre de tu vida El que te llene de caricias todo el día Sé por qué de que tú seas tan feliz Y siempre a tu lado mi vida quiero vivir Porque contigo mi mundo es maravilloso Me hace sentir que soy el hombre más dichoso Y también importa lo que pase junto a ti Lo bueno y malo contigo quiero vivir Porque yo quiero que tú me permitas ser En lo breve de tu vida ¿No? ¿No? Yo quiero ser elraktion呢 En las palabras te respiro y te vuelvo a ver Y por las noches mi colegio pide tu cura Yo quiero ser el vuelo de distancia Seré el trapo de tus pies, yo quiero todo de ti Porque yo quiero ser el hombre de tu vida El que te lleve la caricia todo el día Seré el cual es el que tú sepas feliz Si es que a tu lado mi vida quiero vivir Póngame contigo mi compuesto y caravilloso Que me sentiré y que soy el hombre más hermoso Y no me importa lo que pase junto a ti Lo bueno y malo contigo quiero vivir Porque yo quiero que tú me permitas ser El hombre de tu vida El hombre de tu vida El ritmo Ramón